Uno siempre tiene la idea y el objetivo de ganar en casa y fuera, esto es así. A ver si somos capaces de arrancar el año con esa victoria fuera de casa, sería importante para nosotros, pero no por romper ninguna estadística, sino porque necesitamos sumar puntos. Es un rival que nos conocemos bien y que el año pasado no fuimos capaces de ganarle en ninguno de los dos partidos, a ver si puede ser en este. Y para mí están haciendo una gran temporada. En las situaciones que están actualmente, evidentemente, mejor parecía que la estaban haciendo cuando iban líderes, pero entendemos todos que no es lo lógico en el fútbol español que no estén líderes los que tienen que estar. A pesar de no estarlo, creo que están haciendo un temporadón. Están en una situación que ya quisiéramos muchos equipos, que estamos en la parte más baja o estamos lejos de ellos. Así que me parece que hay que valorar mucho, poner en valor el trabajo que están haciendo.